de la grave situación que vive la provincia con más de 10.000 trabajadores despedidos de diferentes áreas en los últimos cinco meses. La verdad es que, bueno, también hemos seguido de cerca todo lo que ocurre con la agencia de noticia TELAM a nivel nacional, todo lo que ha ocurrido, los trabajadores que, bueno, se han quedado allí sin su puesto laboral, trabajadores de muchos años. Y un poco lo que, bueno, queríamos hablar de cómo hoy los trabajadores llevan adelante esta situación. Hubo también una información oficial de que, bueno, se registró también una alta adhesión de los retiros voluntarios en TELAM. Hablan de un 35%, ¿no? Sí, en TELAM a nivel país, de que, bueno, hubo realmente un dato importante, el gobierno lo resalta como tal. Así que la verdad es que queremos conocer más de cerca la situación por parte de los mismos trabajadores. Y por eso estamos con Juliana Ricaldoni, quien es trabajadora de TELAM, de La Plata, en este momento, a quien saludamos Rafa y Sol desde Radio Unlar, desde Multimedio Unlar. Juliana, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Acá, bueno, contándole también a nuestra audiencia, a nuestros televidentes, a través de nuestro Multimedio, un poco la situación de ustedes. Pero, ¿cómo están hoy? ¿Cómo están atravesando esto? Sabemos que es difícil, estimamos, imaginamos, pero, bueno, te queríamos escuchar y queríamos saber en primera persona cómo están sobrellevando esta situación. La verdad que con mucha angustia, con mucha preocupación, para recordarle a la audiencia, nosotros nos enteramos del cierre de TELAM por un anuncio que hizo el presidente Javier Milley, el primero de marzo, en el Congreso de la Nación. Él dijo que iba a cerrar la agencia TELAM porque era una agencia de propaganda kirchnerista. Recordemos que TELAM existe desde hace 79 años y es una especie de mayorista de información para los medios grandes y chiquitos de todo el país. Entonces, difícilmente podría ser una agencia de propaganda kirchnerista que está hace... No, el kirchnerismo está hace más o menos 20 años. Más allá de eso, bueno, a los dos días, él lo que hizo fue vallar las sedes de los edificios de TELAM para impedirnos el ingreso y nos dieron una dispensa. Nosotros no estamos despedidos todavía. Una dispensa significa una suerte de licencia obligada, no nos dejan trabajar, dieron de baja el portal y nos siguen pagando el salario todos los meses. Esto es llamativo porque nosotros lo que queremos es trabajar, no cobrar un sueldo sin hacerlo. Abrieron los retiros voluntarios. La adhesión no fue mucha porque justamente la gente lo que quiere es trabajar. No que la agencia deje de existir. Es una agencia pública, es una agencia de todos los argentinos. Es una agencia donde hay muchísima producción, pero muchísima producción. Cualquier periodista, por ahí la gente de a pie no lo sabe, pero sí los periodistas que consumen la información que provee TELAM a los medios, a los diarios, a las radios, a los canales, a los portales, que producen cientos de noticias por día, miles de fotografías, podcasts, audios, producciones audiovisuales. Tenemos 800 abonados. ¿Qué son 800 abonados? 800 medios que compran el servicio de TELAM. Entonces, si TELAM no daba la ganancia esperada, se puede reformular el sistema de ventas, el sistema de negocios, pero cerrarla es una muy mala noticia. Así que nosotros estamos a la espera. Muchos compañeros han agarrado, algunos compañeros han agarrado el retiro voluntario, que el voluntario no tiene nada, porque como ustedes bien contaban al inicio de la nota, semana tras semana el gobierno, de manera extraoficial, no es oficial lo que hacen, operan a través de los medios, amenazas para que cada vez más nosotros agarremos, tomemos el retiro voluntario. ¿Qué es lo que dicen ellos? Los vamos a echar con una indemnización menor si no agarran el retiro voluntario. Vamos a hacer un preventivo de crisis. Vamos a declararnos en quiebra. El Estado no está en quiebra. Un Estado no puede estar en quiebra. Y eso nos va a permitir, a través de la justicia, que ustedes sean despedidos por el 20% de lo que les corresponde. Estamos hablando de trabajadores que en muchos casos tienen 30 años de antigüedad, con lo cual la indemnización que les correspondería es inmensa. Entonces, de voluntario este retiro no tiene nada. Vamos a terminar con las corresponsabilidades en todo el país, vamos a cerrarlas, no va a existir más la agencia. No es un retiro voluntario. Los compañeros que deciden optar por el retiro lo hacen porque están asustados y porque están agotados y porque esta situación, la verdad, que nos desgasta. Son tres meses que estamos con nuestra angustia, esta preocupación y sin poder trabajar, con lo cual, de voluntario, el retiro no tiene nada. Bien. Juliana, ¿cómo te va? Buenos días. Rafa, te saluda. Juliana, ya cerraron, Rosario y Cocientes. ¿Vos estás trabajando en la corresponsabilidad de La Plata o estás en Buenos Aires o estás ahí en La Plata específicamente? No, nosotros estamos en La Plata. Porque dicen que La Próxima es La Plata, ¿no? Sí, dicen, esa es la nueva información que circuló. Este fin de semana, a través de los diarios Clarín Nación, que cierra los locales de La Plata y Rosario. Nos habíamos enterado de esto, nos habían avisado, circuló un memo interno, que nos saquen sus pertenencias porque vamos a rescindir los contratos de alquiler, saquen sus cosas, bueno, las cosas personales, por supuesto, no las de tela, no el mobiliario ni las máquinas que son de la agencia. Y la verdad que es una angustia terrible, porque... ¿Y eso fue notificado este fin de semana, Juliana? No, no, eso se nos informó la semana pasada. Ajá. En una otra noticia que salió, que es cierran las corresponsalías, que es un dato tritísimo, porque si tiene una característica tela, al igual que Radio Nacional, es que son federales, son los únicos medios de comunicación de toda la Argentina que tienen sedes en todas y cada una de las provincias del país. Eso les da una característica específica, que es que son federales, que tienen periodistas en cada región, a lo largo y al ancho del país, periodistas que cuentan la realidad de la problemática y la situación de cada una de las provincias. Es otro golpe a lo que es la agencia, a lo que es la democracia, a lo que es la libertad de expresión, y a lo que es la circulación de la palabra. Nos parece gravísimo a nosotros que cierren las corresponsalías. Pero bueno, están intentando cerrarla. No lo hicieron todavía porque no encuentran la manera legal de hacerlo, no porque les falte voluntad. Y la fue creada por ley, y para cerrarla tienen que pasar por el Congreso. No han podido, evidentemente, hasta ahora, entonces hacen todo lo posible para desguazarla, para vaciarla y para que la gente se vaya. Juliana, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando allí en La Plata y a nivel país de todas las agencias que tienen en la Argentina? A nivel país, entre la parte administrativa, porque es la que se encarga de otorgar la publicidad a todos los medios del país, del gobierno nacional, a nivel fotógrafo, periodista, cronista, éramos 700. Yo no tengo la información oficial de cuántos concretamente agarraban el retiro, pero entiendo que por lo que circula la parte del gobierno son entre 250 y 300 personas. Exacto, de ese número habla el gobierno, ¿no? Aproximadamente 250 personas. Esa es la información oficial, por lo menos, ¿no? No sé si es oficial, lo dan a conocer a través de medios afines, de medios amigos que se prestan el circo de todos los fines de semana, publicar una nota en donde nos amenazan para que cada vez más vayamos corriendo a agarrar el retiro. Es una embestida semana tras semana, y en algunos casos causa acepto y en otros no. La verdad que la lucha en TENAM está muy vigente y muy fuerte, hay una acampe de los compañeros que trabajan en la sede central de TELAM, en Capital Federal, en donde lo que hacen es intentar preservar los bienes de TELAM. TELAM tiene un archivo que es riquísimo, un archivo histórico, de fotos, de notas, de material, de contenido que tiene que ver con la historia de nuestra Argentina, la cultura argentina, con el deporte, con el Mundial 78, con fotos de Malvinas. Y eso lo han secuestrado, no sabemos dónde está, porque no podemos acceder, ninguno de los argentinos podemos acceder a ese material. Entonces, nuestros compañeros y compañeras montaron una carpa a la puerta de TELAM para evitar que el gobierno vacíe el edificio y se lleve todo ese contenido. Ahí estamos haciendo juntas de firmas para un proyecto de ley, para que TELAM tenga control parlamentario, se hacen festivales, se hacen actividades, en la Feria del Libro. Estamos tratando de visibilizar que el cierre de TELAM es algo que no solo afecta a los trabajadores a nivel personal por la tarde de la fuente de trabajo, sino que es un avance contra una empresa que es de todos los argentinos, que es necesaria y que funciona bien. Ahora, Juliana, ¿sienten en el fondo que el primer objetivo es cerrarla, pero una opción como un plan B sería, digamos, constituirla en una empresa o tal vez que dé réditos financieros más que, digamos, en este caso, periodísticos? No, no, la verdad que no está ya en tensión. Uno podría pensar, bueno, buscan mejorarla, buscan hacerla más eficiente, buscan... No, buscan hacerla desaparecer. Buscan hacerla desaparecer, lo dijo el presidente en campaña, lo dijo en la apertura de la Asamblea Legislativa y lo dice el vocero presidencial, Manuel Adorni, cada vez que puede, TELAM se cerró, dicen ellos. La verdad que no, TELAM no se cerró porque no han podido hacerlo, porque no tienen la herramienta legal para hacerlo y nos siguen pagando a los trabajadores, con lo cual TELAM no está cerrada, está de edad de baja por ellos. Por lo pronto, las funciones de ustedes, digamos, no han sido, de última, reasignadas, decir, bueno, a ver, Juliana, trabaja en TELAM en La Plata, se va, no sé, a Radio Nacional La Plata, por decirlo. No, 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 eso es mentira. La Plata, de hecho, no hay un edificio de Radio Nacional, hay una corresponsal, una chica que trabaja desde su casa y sale a hacer cobertura. O sea, circulan informaciones que no son verdad. Acá no tenemos edificio en La Plata de Radio Nacional, con lo cual difícilmente podremos trasladarnos a sus oficinas porque no existen. Buenísimo. Es bueno saberlo porque la información da cuenta de eso, ¿no? Sí, sí, por eso, pero se dicen muchas cosas. Es, vieron que últimamente circulan muchas fake news y contra eso yo digo que es más que nunca necesaria una agencia como TELAM. Porque en TELAM, más allá de todas las cosas que pretendan criticarle y que algunas deben ser ciertas y hay muchas cosas para mejorar, como en cualquier ámbito de la vida o en cualquier medio o en cualquier trabajo, en TELAM lo que se hace es chequear la información. Y eso lo puede decir cualquier periodista de la Argentina. Cuando una información sale en TELAM es porque está hiper recontra, mega chequeada. La información que sale en TELAM es oficial, es la agencia oficial del Estado argentino. No se tira fruta, no se tira cualquier verdura, no se especula, no se saca información de Twitter. La información de una agencia oficial en Argentina y en cualquier otro país del mundo, es información veraz. Y en épocas de fake news y donde cualquier verdura circula y se hace creer como cierta y se opera con un apotito de inteligencia artificial y circulan discursos de odio y discursos que son mentiras, es más que nunca necesaria una agencia donde se cheque la información y donde lo que se publique sea verdad. Pero bueno, quizás están buscando eso, quizás están buscando instalar cosas desde Twitter. El diputado de la libertad de Avanza, Ramiro Marra, dijo que para qué querían TELAM si existe Twitter. Bueno, claro, convengamos que ha sido el nexo más fuerte, también de cara a lo que está sucediendo, en plena campaña han usado las redes sociales para poder llegar justamente a lugares donde ellos consideraban que no llegaba la información. Es un poco, digamos, lo que han tratado de instalar también, que no necesitan de la agencia oficial y sino que las redes sociales han sido los grandes compañeros de ellos en todo este tiempo, Juliana. Que no necesitan del periodismo general. De nadie. No es preocupante. Exacto. Hay advertencias de organismos internacionales sobre el avance contra la libertad de expresión en la Argentina, porque ya va más allá de TELAM. Exacto. Ellos creen que no necesitan del periodismo, que con las redes sociales, que son buenísimas y que las usamos todos y que son necesarias. Nadie reniega de los beneficios. Que alcanza con las redes sociales. Pero no, exacto, no alcanza solo con las redes sociales. Hicimos una nota, nosotros tenemos como otra herramienta de lucha un portal que se llama somosTELAM.com.ar donde nosotros seguimos escribiendo noticias porque no nos gusta que nos paguen sin ir a trabajar. Entonces nosotros seguimos trabajando. Y allí hicimos una nota en donde consultamos a los principales periodistas de distintos medios del país medios nacionales, medios críticos, medios afines al gobierno, La Nación, Clarín, periodistas de todo tipo, cómo sentían ellos la falta de TELAM en su labor cotidiana. Y yo les puedo decir que si acceden a la nota todos, periodistas de Clarín, periodistas de La Nación, Víctor Hugo Morales, periodistas de portales, de radios, nos dicen que la ausencia informativa es abismal desde que no está TELAM al aire. Todos nos dicen, recurriamos a TELAM para chequear información, para buscar información, para buscar declaraciones, para certificar si determinados datos eran correctos o no. Es una lástima, sinceramente, lo que está pasando. Quizá la gente común, el ciudadano de A pie, no sepa bien lo que es TELAM. Puede haber escuchado con información de TELAM o leído en algún diario. Pero TELAM provee de noticias, de información y de fotos a todos los medios de la Argentina desde hace casi 80 años. Exacto. Quienes formamos parte de algún medio, en este caso nosotros que somos de un medio universitario, sabemos el valor de TELAM. Y me parece que todos los colegas a lo largo y ancho de la Argentina han sentido esto que vos decís, Juliana, ¿no? Este vacío que se ha dado a partir de, bueno, el no trabajo, el no permitir que estén ahí justamente en cada uno de sus lugares de trabajo. Recién chequeaba esto que vos mencionabas de Somos TELAM y veía alguno de los títulos y realmente, bueno, la gente también tiene que saber, ¿no? Que están ahí, que siguen trabajando, más allá de que, bueno, no los dejan ingresar cada uno a sus lugares de trabajo. Somos TELAM es el reflejo de que todavía, bueno, están en la lucha y es fundamental eso también conocerlo. Bueno, y les agradezco muchísimo a ustedes por visibilizar la situación, contar lo que nos pasa, explicarlo, porque somos apenas un botón de muestra más de lo que está pasando en la Argentina, con esta cantidad de despidos horribles que hay y que empiezan a hacer cada vez más, no solo en el sector público, estatal, sino también ya se empieza a sentir en las empresas privadas por la recesión que hay y tenemos que decirlo, tenemos que denunciarlo, tenemos que contarlo y tenemos que intentar frenarlo. Así que de todo corazón yo les agradezco que nos ayuden a contar qué es lo que está pasando, quiénes somos, por qué nos estamos movilizando, por qué estamos resistiendo esto que pasa y, bueno, esperemos que se revierte, esperemos que no lo logren cerrar la agencia TELAM, porque es una agencia que es de todas y todos los argentinos. Es lo que buscamos también. Ahora, una gran contradicción, Juliana, ¿no? Una gran contradicción, digo, porque se supone que es deficitaria, pero en realidad no es deficitaria, en realidad es informativa de todos los temas y te pagan sin ir a trabajar o sin cumplir tus funciones, en definitivo, o sea, ¿dónde estaría el déficit si se quiera plantear de ese lado, no? Es llamativo, ¿no? Si no hubo ni un trabajador que no haya cobrado su sueldo a partir de la decisión de cerrarlos, bien. Nos pagan el sueldo desde marzo, abril, completo, y no nos permiten ir a trabajar. Es una contradicción absoluta. Lo que pasó es que ellos quisieron hacer un efecto inmediato. Se lo anunció un viernes a la noche y el domingo nos pasaron la agencia y cerraron la página web. Fue inmediato. O sea, no lo planificaron. Fue algo medio espasmódico lo que hicieron. Si hubiera estado bien planificado, se lleva a cabo de otra manera. Abrís los retiros voluntarios, ves cuánta gente se quiere ir a organizar su plan. No sé. Dicieron de un día pagar al otro y la paradoja es que nos siguen pagando diciendo que no hay plata y no nos permiten trabajar. Lo que nosotros queremos es trabajar, no ser neokis. Nosotros queremos trabajar. Nosotros somos profesionales. Nosotros somos periodistas. Nosotros somos fotógrafos, reporteros gráficos, con muchísimos años de antigüedad. Es una paradoja. Y la empresa, si es necesitaria, crea un plan de negocios, eficientizala, hace lo que sea para que funcione mejor. Y de todos modos, el fin de Telam no es la ganancia monetaria. El fin de Telam es un fin social. Es un fin de informar a todo el país, de generar contenidos que no generan los medios hegemónicos, los medios tradicionales, porque los medios tradicionales naturalmente quieren vender. Entonces tienen que generar contenidos que sean comerciales. Tienen que generar el click. Tienen que generar ventas. Los medios públicos tenemos otra función, que es contar otro tipo de historias, que no sean comerciales, pero que sean interesantes, enriquecedores para la cultura, para otros aspectos. Entonces por ahí nosotros hacemos otro tipo de notas, que no tienen la misma lógica o medio comercial, con lo cual es difícil medir la utilidad o la necesidad de tener Telam con fines meramente comerciales. Igual se podrían mejorar, se podrían pensar un montón de cosas antes que cerrarlas. Pero yo quiero aclarar, es el fin social de una agencia pública de noticias no es meramente comercial. Eso es lo fundamental y me parece que hay que tomar nota de eso que vos decís, que en definitiva es lo que dicen todos los trabajadores de La Plata y de toda la República Argentina donde haya una agencia Telam. Estamos con ustedes, Juliana. Te agradecemos estos minutos con Multimedio Unlar y les mandamos por supuesto un abrazo. No, les agradezco yo por este espacio, por acompañar y por visibilizar lo que nos pasa. Les mando un enorme abrazo a los dos. Un abrazo, muchas gracias. Que estés muy bien.